Te repito, no vamos a dar nombres porque no... A ver, Jorge vio una lista, no sé si es una lista que apresiona el expediente, si es la lista que esta mujer facilitó a la justicia. Estoy en el mismo punto que vos. Por eso. Pero digamos, hay nombres que figuran en esa lista, que en tribunales te los mencionan, y cuando actúa, cuando los más experimentados de narcóticos de la federal acceden a darte alguna pista, porque está todo muy cerrado, muy encriptado esto, mencionan los mismos nombres. Yo quiero preguntarle lo siguiente, doctor. Usted me decía que el corrillo en tribunal hoy es la inminente citación indagatoria de una famosa, vamos a ponerlo así, muy famosa. Persona famosa. Y yo le he preguntado a usted cuál es la diferencia entre indagatoria y testimonio. Y usted fue muy claro en ese sentido. ¿Por qué no lo aclaramos? Porque me parece que por ahí vamos a aclarar más la situación. El testimonio es la información que brinda una persona ante un juez por algo que toma como conocimiento. Una persona obtiene algo a través de su vista, de sus oídos, de sus seres. De su vida. Claro. Obtiene una información y la brinda como parte de una investigación. Eso es un testigo. La indagatoria es cuando una persona dentro de un expediente tiene indicios suficientes para considerarse el autor de un hecho criminal o por lo menos participe de ese hecho criminal. Déjame ponerte más en mesa de café lo que dice el doctor técnicamente. A la testimonial citan a un consumidor, a los que figuran en esa lista. A la indagatoria citan al proveedor. Claro. Y lo que para esta persona, para esta famosa indagatoria va inmediatamente arrancada con la detención. Eso depende del juez. En realidad para detener a una persona se tienen que dar dos cuestiones procesales. Que haya peligro de fuga y entrepecimiento probatorio. Si el juez entiende al momento de la indagatoria que estas circunstancias están dadas, que supongo que lo han entendido los que están detenidos actualmente, ordenan la detención y inmediatamente después la da. Sí, pero igual a la modelo, a la vedette, perdón, bailarina, que creo que es esa a quien te referís, la citan en carácter... Sí. ¿La citaron? Y está ahí. ¿La están por citar? Sí. La citación sería en carácter de testigo. O sea, porque figuraría como una de las receptoras. Pero el doctor tiene un dato, perdóname, Pau, tiene un dato que no sería la que todos estamos pensando y que sería un bombazo. No es un dato, es comentario. Es comentario de los conjuntos de tribunales. Pero viste que cuando los tribunales empiezan a surgir estas cosas es porque alguien tuvo acceso al expediente y lo leyó. O sea, que lo que vos decís, Carlos, por lo que dijo recién Pizarro, entonces esta famosa iría a declarar porque estaría vendiendo también. No, porque compró para consumo propio. Ah, para consumo propio compraron todo lo de la lista. Igual no es lógico... No, no, no quiero contradecir a señor Pizarro. No es lógico citar como testimonio a una persona que compra para consumo. En todo caso, el expediente, lo que sea. Por eso marqué lo de la indagatoria. Esto es lo grave, lo que está citando el doctor. Lo que pasa es que las citaciones... Digo, porque en realidad esto se utiliza como previos. No, no, las citaciones surgen a partir de lo que aparece en el expediente como personas mencionadas, visitantes frecuentes del departamento donde se producía la transacción. ¿Por qué las citan en carácter testimonial y no de indagatoria? Porque lo que primero tienen que determinar es si van a comprar para ellos o para revender. Entonces van de menor a mayor. Los citan para decir, señora, ¿usted fue acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto compró? ¿A qué fue? ¿Y la usó usted? Sí. No, sí, no. Y eso puede determinar que esa testimonial se transforme en una indagatoria. Primero te llaman para escuchar. Mire, usted aparece. ¿Es verdad? ¿Fue o no fue? La mencionó. Sí, compré para mí, dice. Igual entiendo que eso es difícil. Y les voy a explicar por qué técnicamente. En la práctica. No, no quiero contradecirlo, pero está bien lo que usted explica. No, no, es que, ¿sabe qué no me contradice? Porque yo lo que hago es reflejar más o menos lo que dicen que va a pasar. Yo no estoy diciendo va a pasar. No, no, no. Porque no tengo ni la bola de cristal ni soy el juez. No, seguro. Pero difícilmente se cite una persona testimonial en una causa que ya tiene detenidos, que tiene infinidad de escuchas telefónicas, que tiene infinidad de pruebas, se la cite a testimonial con posibilidad de que quede como imputado y inmediatamente decirle, decirle a un abogado porque usted a partir de ahora va a declarar que un abogado porque usted esté imputado. Sí, pero la sugerencia de citarlas a estas personas a declarar es por parte de algunos miembros de la investigación para ratificar el testimonio de la supuesta arrepentida. Es decir, si de lo que usted dijo, señora, aparecen en esta lista fulano, mengano y perengano, lo primero que queremos saber es si ellos fueron o no. O sea, es una manera también de empezar a hackear o no el testimonio. Sin conocer la causa y sin tener acceso a expedientes, por ahí el doctor en tribunales escuchó algo o se enteró de algo, en el caso que citaran a esta famosa indagatoria o a declarar, es porque el juez tiene grabaciones, tiene filmaciones, tiene escuchas telefónicas. Lo que más se recauda en este tema del narcotráfico, digamos, la prueba más importante con la que, de hecho, en el caso de mi defendida San Clemente Valencia en su momento, ella queda condenada por una escucha telefónica. No está probado que haya vendido, no está probado que haya contratado modelos para mandar a Europa. Eso no se probó en el expediente. Lo que sí hay una escucha telefónica entre ella y una persona que resulta ser el cabecilla de la organización, que ni siquiera estaba directamente relacionada con la venta de estupefacientes. Por eso digo que las pruebas más importantes son las de escuchas telefónicas y es ahí donde aparece el abanico de personas imputadas. Ahora, doctor, está más comprometida un famoso, vamos a dedicarnos a los famosos, que esto es un programa de espectáculo, nos interesa mucho más que un político, ¿no? Que una famosa llame y compre, no sé, soy totalmente ignorante, gracias a Dios, en este tema, dos gramos a que una famosa llame y compre medio kilo. O sea, para un juez, es lo mismo la famosa que compró tres gramos que la que compró... Igual la línea divisoria entre consumo y tenencia para comercialización es muy delgada. Usted puede comprar cinco gramos para consumir, pero puede comprar siete para revender, para autobastecerse después para consumir. En esas escuchas, de estas famosas que hablamos que no... No, no conozco las escuchas. Sí sé que hay famosos por escuchas. De las famosas que están en cuestión, ¿se las cuestiona por el consumo hasta ahí? ¿O por la cantidad que compraba? Vámonos, yo no tengo conocimiento del expediente interno. No, lo que se dice en los pasos de tribunales. Ahí es donde yo quería, digamos, disentir de manera correcta con el señor Pizarro, es que difícilmente el juez sitia a una persona a testimoniar para que diga, sí, yo compraba diez gramos, porque cuando uno testimonia, lo hace bajo juramento, va a decir verdad. Mientras que cuando uno lo indaga, como es un acto de defensa, no está obligado a decir la verdad. Entonces, uno no... Y hay un principio básico en la Constitución, es que nadie puede declarar contra sí mismo. Yo no puedo ir a una testimonial, que fue la famosa discusión de Mangieri. Yo no puedo ir a tribunales y decir, sí, yo compré diez gramos para consumo personal. El juez dice, bueno, a partir de ahora usted está imputado, porque diez gramos no es para consumo, sino que es para venta. Por lo cual usted ponga un abogado. Entonces, esa declaración que hizo antes, ¿es válida o no? No es válida. Pero se queda la investigación, por lo menos para con esa persona.